Gracias, amado, a Francis. ¿Qué haces tú, Yerlian, o yo, por la limpieza de nuestra ciudad? Yo trataba de tirar basura a la calle. No tiramos basura a la calle. Miren, ayer un amigo televidente escribió de un número internacional y decía textualmente, a mí me gusta esto porque me encanta la controversia, decía Yerlian, tú no estuviste en los gobiernos de Balaguer, por tanto, no puedes hablar de eso. Y decía, caramba, qué fácil me la puso ese amigo televidente. Es la historia. ¿Y quién estaba cuando Juan Pablo Duarte? ¿Tú lo viste a Juan Pablo Duarte? ¿Tú sabes quién es Juan Pablo Duarte? No, pero no. Tú estabas cuando Juan Pablo Duarte. No, pero no. Israel, tú estabas cuando, ¿verdad? Simón Bolívar, por allá. ¿Cuánto? En América del Sur. ¿Cuánto? Y José Palacio, tú estabas. ¿Lo viste? ¿Tú sabes quién es Simón Bolívar? El Libertador, no me diga que tú no lo sabes. Yerlian. Lo saben. Yerlian, ¿cuántos historiadores exponen desde su investigación la vida de Duarte? Nosotros nos basamos en los más expeditos, en los que se han comprobado con mayor certeza. Sí. Pero lo importante es decir. Pero recuérdate que la historia que se escribe con Balaguer, se esgada, con intenciones. No, no, no. No, pero que hay que saberlo, porque lo mismo política ha tenido. Al amigo televidente, porque ese no es mi tema del día de hoy, es, amigo, no me la ponga tan fácil, deja todo muy fácil. El argumento tiene que ser un poquito más sólido, porque eso está muy fácil. O sea, tú decís a la gente, mira, tú no puedes hablar de eso porque tú no estuviste presente. Ahora, yo te hice un relato de vivencia mía. La historia está ahí. La historia está ahí. Lo que pasa es que hay que ir a estudiarla. Hay que ir a investigarla con un sentido crítico. Tampoco que yo voy a dejar que un autor me molde mi pensamiento. No. Hay que ir a la historia. Investigarla con una manera crítica. Por otro lado, miren. A propósito de lo que está sucediendo en la Cámara de Cuentas. Yo quiero que, por favor, muchachos, no sé si lo tienen por ahí, el periódico hoy, lo pueden buscar. Cuando Luis Abinader le pidió a la Cámara de Cuentas, a los miembros de la Cámara de Cuentas, que renunciaran todos. Dios, me sigue preocupando porque yo creo que en la República Dominicana, claro, mucha gente no me va a entender hoy. Claro que no, porque normalmente la gente siempre espera que pasen las cosas para luego entender. Miren eso. Porque cuando uno dice la cosa, la gente en el momento no la entiende. Es normal. Porque ustedes normalmente creen que uno lo hace por fanatismo. No. Yo he dicho que el comportamiento de Luis Abinader y el comportamiento del Ministerio Público me parece extraño. Pero no solamente el de ellos, sino también el de algunos jueces. Y me parece a mí que la justicia, el sistema de justicia dominicano, está siendo gracioso con el Poder Ejecutivo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque al fin y al cabo el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, es el que tiene la última palabra, incluso para nombrar los jueces del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. O sea, qué vaina. Y también del Tribunal. Pero ese es el Consejo. Sí, del Consejo Nacional de la Magistratura y al fin y al cabo también del Tribunal Superior Electoral. Pero no lo elige. De los poderes. Lo elige ese organismo. De los órganos de mayor jerarquía a nivel de la justicia. Al fin y al cabo la última palabra la va a tener siempre el Presidente. La influencia la tiene el Presidente. Y me parece que tenemos en este, en esta ocasión, una justicia graciosa con el Presidente. Colócamelo en la full pantalla. Fíjense ustedes que el 8 de octubre, ya siendo Presidente, del 2020, Luis Abinader dice, miembros de Cámara de Cuentas deberían renunciar. Dice él, error del Presidente, ¿no debió decir eso? ¿Qué fue? Responden al PLD. Y hoy están siendo investigados por el Ministerio Público. Se le está viendo el refajo. Pero ok, no me crea a mí, tranquilos. Dejemos que el tiempo pase. Porque va a pasar aquí como pasó en Bolivia. Y como va a pasar en Ecuador. Anoten la fecha, señores, que el 11 de abril hay elecciones en Ecuador. Y posiblemente, y ojalá que así sea, va a ganar Andrés Arau. El candidato de Rafael Correa. Y Rafael Correa está condenado a 8 años de prisión en Ecuador. Oigan esto. Si gana su candidato, esa sentencia le van a hacer así. No, no, no. Mírame. No, no, no. Ah. Así le van a hacer esa sentencia en Ecuador. Anoten la fecha. No. Yo lo tengo anotado. Porque yo estoy esperando a que llegue el 11 de abril las elecciones de Ecuador para ver qué va a pasar si gana ese candidato. Yo me voy a sentar tranquilito, tomar café, hasta ver qué va a hacer la justicia. Porque ha sucedido en todas partes del mundo. Básicamente en América Latina. Donde la justicia. Ha sucedido en Venezuela que Nicolás Maduro tiene la justicia a su favor y hace lo que él quiera y acusa que él quiera y condena al que él quiera. Pero sucedió en Perú también con Keiko Fujimori y con Ollanto Mala. Ha sucedido en Brasil también. Que golpearon, golpearon a Lula da Silva porque era el candidato más poderoso. Y va para la presidencia de nuevo. En algún momento ustedes lo verán siendo presidente de nuevo. Y ustedes verán la justicia volteada. Entonces, en contra de lo que en un momento fueron los que atacaron a Lula da Silva. Y eso es peligroso. Una justicia graciosa con el Poder Ejecutivo, con el presidente, eso es peligroso, señores. Porque usted no sabe lo pesado que es eso hasta que le toca. Usted no sabe lo pesado que es eso hasta que le toca. La gente que normalmente no tiene acceso al derecho penal, que no ve lo que sucede en el derecho penal. Que usted, por ejemplo, lo llevan acusado de un caso que usted es inocente. Y hacen pan y le cantan 30. Ahí usted siente la presión. O a un familiar suyo. A un familiar suyo. Que lo llevan, por ejemplo, acusado de algo, de un delito. Y le cantan tres meses de prisión preventiva siendo inocente. Mientras tanto, se va a chupar tres meses preso siendo inocente. No son todos los casos así. Ahí es que usted siente la verdadera presión de lo que es la justicia. Y del cuidado que se tiene que tener. Por eso es, señores. Es por eso que hay un código garantista que te dice, no. Es que a esa persona tú tienes que tratármelo como inocente. Hasta tanto, tú logras demostrarme que no lo es. Y eso tiene que ser en juicio. Y por tanto, la prisión preventiva tiene que ser la última de las condiciones. Es la excepción. Es que cuando no hay otra opción posible, esa es la que tú vas a tomar. Porque ya la persona no hay forma de retenerlo. O porque representa un peligro para la sociedad. O por la razón que sea. Que sea poderosa. Porque el derecho a la libertad es primero. Pero, y aquí voy a otra vez donde el juez Vargas. Este hombre que se puso de gracioso con el presidente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar hoy en el Tribunal Constitucional. Pasándole por encima a muchísimos jueces. ¿Eh? A muchísimos jueces de calidad. De calidad. Coño, mejor que él. Hay que decirlo. Hay que decirle a muchísimos jueces. Treinta veces mejor que Vargas. Que no te cualquierizan una audiencia. Jueces de verdad. Probo. No, pero este se puso de gracioso. Era un caso sonoro. Había que darle oportunidad. Al presidente. De que se explayara. Todo el mundo preso. Y yo para el Tribunal Constitucional. Señores, eso en algún momento de la historia. Eso tiene que salir. Eso tiene que salir. Y no porque sea el caso pulpo. Olvídense de eso. Hágase de cuenta que es a usted que lo están acusando. O que es su papá. O que es su hijo. Y que lo vinculen con un caso. Que cuando viene a ver no tiene nada que ver. Y lo manda entre meses preso. Ahí es que usted siente la presión. Cuando le toca. Ah, pero se llevaron a Amado. Pero Amado es contador. Yo no soy contador. No me importó. Ah, pero se llevaron a Francis. Francis es mecánico. Yo no soy mecánico. No me importó. Ah, carajo. Pero vinieron por mí. Que soy abogado. Ah, porque ya es tarde. Me van a llevar también. A eso es que yo me refiero. Y no me voy a cansar aquí de hablar de eso. Esa es una frase de Bertolt Brecht. Yo no sabía de quién era. Yo lo he escuchado por ahí. Bertolt Brecht dice. Primero vinieron y se llevaron presos a unos estudiantes. A mí no me importó. Yo no soy estudiante. Después vinieron y se llevaron presos a unos obreros. A mí no me... No, Bertolt Brecht era alemán. Alemán, pero... Ah, bueno. La revolución... Bertolt Brecht. Y después vinieron y se llevaron unos obreros. A mí no me importó. Yo no soy obrero. Después vinieron y se llevaron presos a unos políticos. A mí no me importó. Yo nunca estaba en política. Pero vinieron por mí. Y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya era muy tarde. Entonces... Eso es un tema de solidaridad. Con todo el camarazo. A lo que yo me refiero, señores, a que debemos blindar... Pero se vio bonito el fondo, ese fondo amarillo. Debemos blindar la justicia dominicana para que no pase lo que está pasando en América Latina. Yo me voy a quedar sentado tranquilito porque yo sé que los pronósticos que yo hago en el momento siempre son chocantes. Yo recuerdo, ¿verdad? Cuando uno decía algunas cosas, dice... No, pero tú estás loco. Y que luego el tiempo la puso ahí porque es una cuestión de lógica, señores. Cuando usted estudia la conducta del presidente de la República en esta ocasión, usted da cuenta que todo lo que el presidente dice es un mandato que le está dando al Ministerio Público. Hoy sobre un antro de corrupción, todo el mundo preso. El Fomper, antro de corrupción, todo el mundo preso. La Cámara de Cuentas, ahí andan buscando la Cámara de Cuentas y en los próximos días todo el mundo preso. Porque eso es lo que el presidente está mandando a hacer en la justicia independiente. Recuérdense ustedes, si usted tiene memoria, que Miriam Germán llegó ahí. No porque fuera Miriam Germán la que el pueblo realmente, o por su calidad de investigadora. No, fue por un chisme que hubo entre ella y el ex procurador y la pusieron ahí como venganza. No hay otra forma de justificarla. La pusieron ahí para que se vengara precisamente, para darle una galleta sin mano, al ex procurador de triste recordación, charlatán por demás, Jean Alain Rodríguez. Sí. Pero no quita eso que la intención de colocarla ahí no fue la mejor, independientemente de quién sea. Fue la coyuntura que la llevó ahí. De manera que vamos a esperar a que el tiempo pase. Y luego, y luego, usted verá cómo todo esto va saliendo a la luz. Ahora no, porque ahora la gente está en sangre. La sociedad ahora está detrás de bochinche, de gente presa, de allanamiento. La gente le encantan los allanamientos. ¿Saben por qué? A usted le gusta ver muchos militares en los allanamientos. Porque venimos de una dictadura trujillista y usted tiene un trujillo por dentro. Por eso a usted le gusta a los militares. Y cada vez que usted ve las marchas militares, la gente se dice, ¡qué bonito! Porque usted viene de eso. Porque eso se lo sembraron, si usted hace cuenta, en el subconsciente. Por eso cuando tú es militar, la gente se pone, porque eso viene de allá. Por eso que a la gente le gusta a los autoritarios. Porque usted tiene un trujillo dentro. Por eso a usted le gusta que cuando haya un allanamiento, al vecino suyo, pero a usted no, al vecino suyo, ¡guau! ¡Cuánta jipeta! ¡Graba, graba! ¡Mira! ¡14 camiones le llevaron a Mado para llenarlo! Y usted se lo celebra a eso. Inconscientemente usted lo está celebrando por dentro. Ah, pero cuando deja a usted, no. Cuando deja a usted, es una violación de derechos. Y este aparataje no era necesario, yo me podía presentar, dice usted. Pero si me dicen, yo voy, me presento. Y yo le doy la prueba que ustedes quieran. Pero mientras tanto, no. Así que es un peligro. Un peligro, la justicia graciosa, el sistema de justicia gracioso con el Poder Ejecutivo. Porque esto puede poner en tela de juicio todo lo de ahora en adelante y a futuro. Porque después gana otro partido y entonces la vaina, la torta se voltea y viene para atrás la vaina. Y nos convertimos entonces en una especie de show mediático de yo te persigo y tú me persigues. Y la justicia a la mierda. Eso era un llamado por si la vaina llegaba, pero llegó la vaina. Terminarte demasiado duro. Señores, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve.